¿Cómo se portan? El cubrebocas ya les valió madre, vayan ALV, ya, adiós, dijeron ¿Cómo están? Muy contento de regresar por acá al tercer lugar más caliente de la tierra, ¿verdad? ¿Pero el tercero, no? Primero, primero Estar, este, a mí me daría vergüenza decir que estamos arriba del Sahara, ¿no? No manches No, y la verdad siento que no hace tanto calor, ¿eh? O sea, siento que me ha tocado venir en julio, agosto y se pone de... No les quiero decir Y el calor está, o sea, a mí me gusta el calor para vacacionar, pero para trabajar, para... No, 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 es como una patada de Bruce Lee en la nuca, ¿no? No, 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 no Bueno, mi nombre es Enzo Fortuny No sé por qué chingan mis papás no creen ese nombre, ¿verdad? Todos estaban locos el día que nací Y soy actor Actor En diferentes modalidades De unas puedo hablar, de otras no Tal vez al rato podré hablar de eso Pero me he dedicado al mundo de la voz Que yo sé que hay muchos personajes que les gustan, ¿cierto? ¡Sí! ¿Cómo? A ver, ¿cómo quién? ¡El gran! ¡El gran! Vamos a empezar cronológicamente, ¿verdad? Vamos a empezar desde el primero que doblé A ver, vamos a ponerlo ¿Aquí lo alcanzan a ver? ¡No! ¡Sí! Sí lo ven, sí lo ven Bueno, hagan de cuenta que aquí hay un canguro y aquí hay un niño Hagan de cuenta Yo apenas lo veo, ¿verdad? Pero sí Y yo sé que a esta imagen a todo mundo le vale gorro Yo lo sé Pero yo lo pongo porque como ya tengo edad de tío ¿No? Y los platicaba allá atrás Y ahí empiezo a ser tío en la vida Entonces, pues, me recuerda a mi infancia Al primer personaje De verdad, que este es el primer personaje De una serie que se llamó Skippy Que se hace creo que en los 60, 70 No, no estoy tan ruco Espérate Algo de eso Pero como Madonna No, no, no Espérate ¿Ya vieron a Madonna? Está del diablo eso, ¿no? Sí, sí, sí Yo cuando la vi dije Oye, tranquilo Ah, no, no Entonces Como les digo Soy tío Ah, les decía Se hace la primera en los 60, 70 Y se hace el remake en los 90 Ya de los 90 Ya no estoy tan ruco Bueno, ya Empieza a cuadrar Y entonces Me tocó doblar a este chavo Que es el dueño del cangurito Esta serie se llamó Skippy Y por eso es que la traigo Yo sé que a nadie le interesa Entonces ya Vamos a pasar al próximo personaje Que se llama ¡Pi! ¿A este sí lo conocen? ¡Sí! ¿Sí la vieron o no? ¡Sí! ¿Y quieren que haga la voz? ¡Sí! Pero ya me escucho muy ridículo Si hace 10 años me escuchaba ridículo Imagínense ahorita ¡Tú date! ¡Dale, dale, dale! ¿Me doy? ¡Sí! Ay, qué rico Ah Pero no me vayan a grabar, por favor ¡No me vayan a grabar! Bueno Si me graban Después lo borran ¿Va? ¡Sí! ¡No! Ni mi señora me da tanto el avión Ni eso está caro Bueno Ahí les va Babe dice algo así como Yo no sé por qué me dejaron cuidar Ovejas Cuando yo no soy un perro pastor Yo solo soy Babe El porquito valiente La, 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 la Ya, ya, ya Y luego decían Oye De Babe el porquito valiente Pasaste al cerdo caliente No, no, espérense Espérense No, no Todavía no andamos por ahí Pero a ver Yo sé que están esperando un personaje muy especial Muy especial Y ese es ¿Puede agrandar la imagen? ¿Hay manera de agrandar la imagen? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo ven o no? ¡Sí! ¿Vieron Toy Story? ¡Sí! ¿Se acuerdan de Sid? ¡Sí! Pues es este güey que está aquí Y la verdad es que Cuando La pasan mucho, ¿no? Sobre todo creo que en TED Azteca Y cuando yo me escucho digo Puta, ¿qué me pasó? ¿Se sabía trabajar? Y ahora, ahora Ya, ya no soy ni, 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 ni Sombra de lo que fui, ¿no? Y bueno Sid diría algo así Bueno, imagínense un poquito más betarro, ¿no? Un poquito más grande Sid diría algo así como ¡Hana! ¿Dónde estás, Hana? Y espero no te hayas llevado a mi voz Lightyear Si no vamos a tener problemas ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ah! Ya se ha muerto de miedo el güey Pero ok Yo sé que están esperando al personaje ¿Qué se llama? Pero ¿por qué se me adelantó? Se tienen que así aventar Y ya cuando se avientan Ya antes de que te agarren así como Como zombie Ya lo pones A ver, ¿a quién le gusta Sakura Cardcaptor? ¡Ah! ¡Ah! ¿A quién le gusta Yukito? ¡Ah! 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 Oigan, pero a ver ¿Por qué les gusta tanto Yukito Si es un enfermazo? Está bien sexy Está bien sexy Es un enfermo Estará sexy el güey Pero es un enfermo ¡Ah! Gracias No puedes hablar de tú Gracias Me pueden hablar de tú Gracias Está bien sabroso Muchas gracias Gracias Sí, es cierto Que va del sol de frente Pero ya aquí Ya, ya Está más a gusto Hasta ahora Este Bueno ¿Quieren escuchar a Yukito? ¡Sí! ¿Por qué les gusta tanto? Me enojo que les guste tanto Hay personajes Hay personajes Que no están tan enfermos Y este está muy enfermo Por eso el país está como está Bueno, ahí va Vamos a la voz de Yukito Ahí va Atentos Si este no fue hace tan... No, no, también No es de la época de Skip y esas cosas Y esas antigüedades El precio de la historia Este... Diría Yukito Hola Sakura ¿Cómo estás? Oye Sakura Necesito decirte algo La otra vez En el parque del bosque Creo que se llama En Mexicali Se me acercó Toya En una palmera Y me dijo ¿Qué pasó mi Yukito? ¿Cómo estás? Yo le dije Ay, qué voz tan grave tienes ¿Por qué me hablas tan rudo? Quiero decirte una cosa Yukito Que últimamente te veo Más esbelto Más guapo Más... Más delgadito Pero bien macizo Yo le dije No, no, no No me digas No me digas Yukito La verdad es que me pongo muy nervioso Deja de decirme Yukito Dime Yukito Y dame un beso en el piquito Ah, está muy enfermo ese personaje Caramba Todos los que usan lentes Qué uvole Bueno Y en este mismo anime Me tocó interpretar a Yue Yo escuché ahí del fondo Yue Digo ¿Quién me habla? Esa voz ultratumba Bueno Y ahí mismo me toca doblar a Yue Yue dice algo así como ¿Qué dice? Ya, ya me acuerdo ¿Qué dice? Sakura Por favor Ven acá Y trae tus cartas Chloe Deja de hacer Tantas tonterías Y por el poder De la luna Pero yo sé que esperan Un personaje Con el que se van a morir Que se llama No, todavía no Todavía no Todavía No, ahora sí Ya tuvo que poner a Yue A ver Es que A ver Hagan de cuenta Que viajamos en el tiempo Sí es cierto Yo ya no le dije Perdón Entra el sol Y que estoy medio Y que tuve que hacer La voz de Yukito Hagan de cuenta Que viajamos en el tiempo Y ya se empató Ahí está Ahí está Todavía no Espera ¿Cuál es su personaje preferido? ¡Yuele Lanza! A ver Ponga por favor Que sigue ¡Ah! Por personas como usted Lo puse aquí Porque la verdad es que a mí ¡Ay me vale! No, no, no Uno como actor Especializado en la voz Tienes personajes preferidos No a todos No a todos los amas O no con todos te encariñas ¡Ay esa palmerita que rico! Gracias palmerita ¡Qué chulo mire! ¿No es así? Y de repente Te odio Y de repente Ya, perdón Entonces me decían muchos No, es que nos gusta mucho Digi, money Ya sabes, ¿no? Cuchillito de palo Entonces ya lo tuve que poner Y entonces pues está ahí Dice el clásico ¡Digi, Digi! ¡Digi evoluciona! Ya, ya No sé qué más dicen A ver, no me acuerdo Porque además Me tocó doblarlo en Digimon 2 Digimon Monster Una cosa así Entonces no es un personaje Al que uno le tiene Mucho cariño Como con otros, ¿no? Como este que decían Que se llama ¡Inu! 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 ¿Inu? ¡Inu! ¡Inu! ¿Por qué me dicen perro? ¿Sí saben que Inu Significa perro en japonés? ¡Sí! ¿Y por qué me dicen perro? ¿Y están viendo Inu? En mi casa Mi señora me trata como perro Mi hermana me trata como perro ¿Vieron la Dami el vagabundo 2? ¡Sí! ¿Sacó un descampo? ¡Sí! Le tocó doblar Escampo ¡Sí! Es el hijo de la Dami el vagabundo Y luego, a ver Inu Inu Es un güey que se viste de morado, ¿no? ¿No? ¡Rojo! ¡Rojo! A ver, ha de ser este A ver, por favor ¿Puede? ¿Hay manera de aumentar esta imagen? ¡Sí! Por favor Porque aparte este es especial, ¿eh? A ver, yo creo que Ahí está, ahí está Ahí está ¿Vieron que imposible? ¡Sí! Pasó en Pasó en La pasaron en Disney Channel Hace Hace algunos ayeres Pero les digo que ya estoy en modo tío Ya me vale Ya me vale Modo tío Y el tío Tiene a sus personajes preferidos Y este es uno de sus personajes preferidos ¡Rojo! Ron Imparable ¿Por qué no crean lo que les decía hace rato? No crean que uno Ama a A todos los personajes La verdad es que Si te encariñas con la mayoría Pero no todos No, no, no No todos, la verdad Y Rune es de mis Que Top 3, top 5 Es de mis preferidos, ¿no? Por su forma de ser Por la locura Y bueno Cuando habla dice algo así como ¡Ay, Kim! Estoy un poco nervioso Porque ahí viene Draken Y nos va a atacar Rufo, Rufo Usted quiero tanto ¡Buya! La verdad es que doblar a personajes como este Es bien cansado Bien cansado Pero este Pero, pero O sea, lo haces con Con mucho cariño, ¿no? Aunque Aunque estés 2, 3, 4 horas doblando al mismo personaje Hable y hable y hable Porque la garganta Se cansa, ¿no crean, no? Es de los personajes especiales, ¿no? Pero a ver Yo sé que están esperando a un Perower, ¿no? A un Inu A ver, el que sigue, por favor ¡Ay, Arnold! ¡Ay! ¿Vieron Arnold? ¡Sí! El cabeza de pambazo ¿Aquí? ¿Aquí les llaman pambazos o no? ¡No! Bueno, de empanada ¡No! Bueno, bueno Algo parecido Cara de burrito, ¿no? ¡Sí! ¿No es el cara de burrito este güey? ¡No! ¡No! De burrito, ¿no? Ya sé, ya sé Pero yo, yo, yo me alimento de su energía Entonces, así Gracias, señor Sol Gracias Y a ver, yo no sé por qué este cuate O sea, yo no sé quién fue el enfermazo Que le puso un vestido ¡Es una camisa! ¡Ese va a estar perdido! ¡Ese va a estar perdido! ¿Por qué le ponen un vestido? Es una camisa ¡Es una camisa que le queda grande! ¡Una falda! ¡Es una tipo cholo! A ver, alguien aquí inteligente dijo Es escocés Muy bien, muy bien Ya no sé, entendílo ¿Por qué le ponen falda? A ver Es un kill ¡Es falda! ¡Es una tipo cholo! ¡Es una tipo cholo! O sea, un cholo con falda Bueno, pues, ¿sabes? Eres un cholo muy raro, ¿no? ¡Es 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 un cholo muy raro! Espérense Ahorita Fíjese Pocas veces me quito las prendas Y hoy ya vengo medio medio Esta, de hecho, siempre uso sin botones Esta trae botones Porque dije, con ese calor ¡Fra! ¿Se ve a esperar o no? Usted me da asco No, no, vaca Yo nomás quería escuchar el equipo del bulla y ya Si se queda se va a poner bueno, ¿eh? Porque aparte, ayer estudiando la ponencia de hoy En la noche Me pongo a investigar sobre este género, este, genta No, 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 no No, 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 perdón Tanto ánimo ya me dejó este, no, no, perdón No, no, no No, pero es que sí saben lo que iba a decir, ¿o no? A ver, levante la mano, ¿quién sabe? Sin miedo, levante la mano Por eso el país está como está Qué bueno, qué bueno que no escucho No, 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 no Qué bueno que no escucho No, no, qué bueno que no escucho